Tengo muchas más derrotas que victorias Tengo muchas más derrotas que victorias 1.080 muertes con solo 58 victorias ¿Copro parpadeo o qué? ¿Copro parpadeo o qué? ¿Copro parpadeo? ¿Copro parpadeo o qué carajo eh? Voy a irse mi tanque, voy a irse mi tanque yo Tiene un daño de los finales Tanato se compra Sprinter primero, ¿sabes? No sé si compranme el Dynasty Plate Hell Este que se están comprando en la SPL Da mucho early, coño Vamos para allá Me lo voy a pillar tío, da mucho early Yo ya os aviso, con Hércules soy un manco que no veas Voy a subir el 3 El colega Tanato que se ha comprado Velocidad Y la dejo tú No, a ver La build está bien, pero Sprint Supongo que para salir por patas Cuando ejecute Pero si tienes 2 para eso El 2 lo hace correr más rápido Tampoco te... para emocionarse eh Yo lo que hacía antes Si son 2 con... Toda la toda era comprarme el parpadeo de combate Claro Igual que con Loki Vale, y esa ulti Muy buena esa Muy buena esa Siempre nos toca con manco, no nos puede evitar Esta es la King de la PS4 De la PS4 ¿Cuál? No, dejo de ir Ah Oh! ¿Qué me has pillado tú? Toma Pedrolo Dios Pedrolo 2 por 1 no mola eh Te lo digo ya 2 por 1 no mola Mmmmm Yo te me pegó a la gente Vamos ¿Moristeis? Cuidado Nate Vale, el número que es Hebo Ok Si Es lo que vale ya Pobre ¿Dónde está? No, no, no 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 No La mesta está haciendo que le van al aire Ah Va a estar a 0 Ya sabe As tres muertes Es buena noticia ¡Ojo! Hasta luego Adiós jajaja vamos a ver el DWS puede tener el ultimo no, el tiene al mismo tiempo que yo cinco segundos ya no jugué al otro uyyyyyyyyyyyyyy vale limpian que tal yo lo puedo limpiar he down eso Vale, ok En serio, osea, te doy la ulti y te matas a nadie Ahí tenes alguien Uy, ahora me la dejó para atrás que no viene todo por encima, tío Vale, bien Muy buena Dark Muy buena, tío Lo vi, lo vi Tengo 13 segundos para salvación, eh, yo creo que estoy bastante jodido de maná y de herida Uy, vale, grupo Ahí está, a mí me os culo a vosotros ¡Vamooos, que muera! ¿Qué demora? ¿Qué dice? Se escapó el macho ¿Ya quieren entrar? No, no voy a entrar ni por la zona, vamos Oye, plan Esos portalicos, con cuidado A ver si otra vez, a ver si otra vez voy a entrar ¿Y ese perro? ¡Vuelto de Thanos! Vale, bien, bien He dejado vueltas, eh, atento Yo lo tengo en 5, yo lo tengo en 5, si tu tiras en la jaula, yo tiro el Pedrolo ¡Ahí va! ¡Ahí va, pero lo doble! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy, casi me hago la doble! Vale, ha quedado... Vale, se escapó el Thor ¡Que me da uno! Tío, no tengo maná, esto es chupa maná, como... ¡Gracias! Yo no he atacado porque teníamos ahí a una dejando por saco. ¡Que buena! ¡Ey, ay, dale caña! ¡Muy buena! Muy buena. Está bien, cabrón. Yo que sé, una de mis, yo que sé. Creo que tantas veces me ha tocado ya que empiezo pillando un poco el truco, pero bueno. Pero... El, con lo estilo se hace bien, vas a cagar en positivo casi seguro. Cuidado. Es un montón de daño. Y con la pasiva es que es un descaro. Sí, ya. He dado la ulti esa, vale, ok. He estado en pano y no he visto la ulti de ya. Sí, 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 dos. Estaba mirando las builds nuestras. Deja que salgan y las meto un... ¡Uy! Vale, esa ulti lo tengo a todos. Cuidado. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde me han hecho el base, hombre? ¡Olé! Vale, me voy a patalar, me voy a patalar, me voy a patalar el grupo. Ahí tenéis, un poquito de todo. Espera. ¿Lo mato? Uy, no, no lo mato. ¿Yo por qué no tengo el salto, eh? Yo por qué me bloqueo el Hades por delante. Sí. Comprar algo de mana, tío. Sí, sí. Trascendencia tendría muy bien. No sé si lo puedo explicar, tío. O defensa con mucha mana. Una de dos. Aquí no se puede hacer extracto. Ah, es verdad, es verdad. Buena besa. Buena besa. Oh, pero con que estas bajadas de FPS, tío. ¿Dónde va ese hombre? ¿Cómo, cómo ha dejado...? Ultimate de Janus. Gracias. Yo lo tengo en 30. Pero bueno. Ataca, ataca. Tú cuando la quieres y la veas lejos, ataca. Bueno, lejos de fuera, lejos de la torre, quiere decir. Vamos a ponerle aro, vamos a ponerle aro. Ok. Míralo, Octonator, míralo. Y la May también, vamos. Vale. Ojito. Ojito. Va a morir. No muere. Me ayuda. Tómate esa buena Dark. Jajajaja. Jajajaja. Qué buena. Mío, 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 mío. Oh, qué malo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No sé, el Chana Thor te viendo que Thor tira la ulti y que tira el poder de coño. Te tirate por Sobek. Él no podía, toma. Ah, tío, me voy a tirar en 2 Puta casa, hermano Pégate a Meta de Salvation En 2 segundos 1, ahí estamos Vale, bien Vale, el último de Yarno es por ahí, he visto, ¿eh? ¿Dónde vas tú, María, ya? Le he estampado con su papa de Uraya, ¿te has fijado? Vale, ahora sí que me voy Sí, sí, me voy, me voy, me voy a ir petado Vale, bien, bien, bien Vamos a curarnos un pelín Pero 5, que va a... El de las 1500 muertes, ¿eh? ¡Sí! ¡Ultilator! Vale, buena Dark Ah, tío, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada Ah, no, la oscura que hay Ya me compro yo meditación, me compro botas Y algo que he de maná, tío, por favor, maná, dame maná Eh, tú estás yendo a algo de defensa ¿Quién yo? Estoy todo de valor, ya está, ya No, ya está Yo tengo tiempo cuando vengas ¿Dónde vas tú? Uy ¿Puedo escapar SETI? Sí, 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 lo he visto, lo he visto ¡Ataca al meme mini, el que me curáis! Es culo erróneo, no juegas Es culo erróneo Uy, yo tengo... No, no lo he visto No, no lo he visto ¡Oh, no, no lo he visto! ¡Oh, no, no, no! ¡Buena! ¡Ah! Buena, Nil ¡Oh my god! ¡Triple! ¡Buenísima! ¡Venga, ataca, ataca, ataca! ¡Ah, está! ¡Mi bandita! ¡Mátalo, matalo! ¡Hostia, perdona tío! ¿Cómo coño yo lo paga si no estoy atacando? Te juro que yo no estoy atacando Vale, si, grupo A ver, no, a ver, lo siento, lo siento en serio, lo siento La apagamos, venga Ahí vamos ¿Por qué rápido cae esto? Venga, Alex, gracias por venir Buena, buena, Neil, tío, buena ¿Qué eres, coño? Yo hice el combo al revés, lo tiré para tanto, un momento y luego para atrás Vale, ese Thor muere ya Oh, qué malo es, tío No lo matas, tío No, porque se ha tirado con el martillo No, lo mata ahora Pero a mí me matarán Ayúdale, ayúdale, ayúdale Ah Bueno, sí, mira cómo está la que tiene que ayudar Vale, ahora voy a Defensa Física, me voy a poner Que va a ser, efectivamente, peta de valor Y ahora algo de poder Él se pone de poder con Hercules Y le dejo Toon, vale Voy para allá No, eso está tirado ya, maledad No, vale ¿Quién mato...? No ¡Ah, que los otros ya están en las otras! Me ha quedado 100 de oro, tío, pero es que... Me ha quedado aquí, ¿eh? Ok Es que me compro la Rokki y con dentro nada Le di a Yano, ¿eh? Se ha quedado lo medio de vida Esa es una parpadea, ¿eh? ¡Oh, qué buena! Vale, ¿eh? ¡Está rebontando el Janos, ¿eh? ¡Bien! ¡Qué rafalle! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, millones! ¡Tengo aquí ganas, eh! ¡Uh! Vale, se fue. ¡Buen enemigo! ¡Socor! ¡Buena! ¡Ataca, ataca! ¡Mim! ¡Ataca, ataca! ¡Pero mío, cabrón! ¡Déjale la triple, oye, que no está nada mal! ¡Se está haciendo la partida que hay en VUGA, la verdad! ¡Bum! ¡En la cabeza! ¿Con qué coño he salido rebotado? No sé, tú sabrás. Voy a comer una ulti de Janos. ¡Qué rica! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Venga! ¡Ulti! ¡Vale! ¡Ulti a todas! ¡Mira por mí! ¡No! ¡Vale! ¡Ulti! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Mira por mí! ¡No! 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 Tengo 51 segundos para sobrevivir, asi que no contéis conmigo para curar eso Yo veo que entres Cuidado Cuidado Cuatro tíos y no le queda ni uno Vale, buena, buena Buena tío Estoy aquí, estoy aquí Dark Buena tío Buena tío ¡Homa básico! ¡Dónde vas, alto loco! Vale, ven aquí dentro, no me gusta de eso, no hay ni tenés Uy, el atrás está muerto Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Espejando, si Uy... Uy... ¿Onde vas tú tan rápido? Mierda, se me escapó Deberíamos comprar un... Vale, el sprint solo lo tiene, te dan a dos mierdas Completo robo de vida, asim Comprate la mierda, eso de... Tengo último El ultimate está listo. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Vale, viene el taja salvado, el taja salvado. No tengo nada de asistir a alguien a cusear. No tengo casi nada, tío. Ulti de Thor. ¡Que no te va a atacar, mi amigo, hombre! No tengo manada, eh, al uso. Buena, diga. Vaya ulti que se ha tirado. Eh, grupo. Va, que esperamos. Vale, bien. Llevan 15. Llevan 15. No vive, mientras hay minions. Oh, vale, me he comido la ulti de ahí. Hostia, hostia. Me la comí. Vale. Ok, cuidado. Retreat, retreat. Retreat, retreat. ¡Vámonos, vámonos, Dark! ¡Corre! Necesito ayuda, eh. Me mata, me mata, me mata, me mata todo. ¡Uff! ¡Ploma ya! Buena niña. No va, no va, no va. No va, no va, no va, no va. ¡Vámonos! 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 Tío, tendría que comprarme guantes de talle tebas. Lo digo porque me aumenta la curación recibida al 90%. Claro. Me pone como objeto popular de Hércules, ¿sabes? ¿Qué te lo pones? Te curas y... Ya tienes que un lado... Tienes que un lado mató, pero bueno. Me lo voy a poner, me lo voy a poner ahí. Y por último... Por último magenta que me defensa y poder y todo. Que ya será el escudo del cambiante. Sernet, Sernet, Sernet. Ultiator. Se va a tirar para escapar solamente porque no tiene que hacer vida. ¿Vale? Ok, buen trabajo. ¡Voy para allá! Tengo ulti. Buena Dark. Fue robada. ¿A quién? A Atanatos, creo. Va a 4-2 este, así que no pasa nada. Pero va a 4-2 si que te ha dicho que es buena vida Odin. Yo creo que en plan irónico, eh. Tengo ulti. Vamos a poner el salvation para drain mana y todo eso. Ahí tenéis. Oh, venga ya tío, que me cuentas Voy a tocarle, esto es un trac, oye Que me denuncie, buena, buena ¿Que estáis bien para allá? Joder, joder, joder Vámonos, vámonos Ahora podemos, mira tío, el sobex, vete, vete tío Pensé que estáis conmigo, ¿Dónde coño admitisteis? El Thor Pfff, puta Thor Bueno, pero está en la mitad, casi sin vida, eh Así que Si, pero a ver Yo tiro la ulti aquí para que no entren y ya está Pues vale Muy bien Entra el Ladex, ok Bien, está en el Thor Si es que sale la base, porque no sale, eh Vamos a dar No, ya, ya está muerto Enseguro nos van a tirar Estos están atos tío LOL Enseguro nos van a ganar cuando vamos 428 tío, en serio No creo que nos van a ganar No creo que nos van a ganar Todavía Voy para allá, tengo ulti A ver Tanato 513, sabes Si, 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 no digamos nada El único que estamos haciendo algo solo, bueno Todo menos el Tanato Tanahe también va bastante bien, macho, 4 Tu vas que tenga Yo bueno Muerto a la ds El Solex ha utilizado el ulti para alargarse bien Ataquemos, ataquemos ahora Fuera Por tu charco, por tu charco Tengo un fulldown rigido Y FALLA ¿Me lo explicas? ¡Ande pastor! ¡Ande pastor! Vale, todos se han tirado... Buena tío, buena ¡Venga el 2 en seguida! ¡Vamooo! Cuidado, cuidado Vale, ulti de tanus Yo tengo parpadeo y ulti, así que... Me meto en el titan, tiro ulti... Uy, no le di... Bueno, ataquemos esto, ataquemos esto... Venga, vamos ¡Oh, buenísima! ¡Oh, tío, sí! Se tiró pinx, se tiró pinx, eh Muy buena, muy buena Venga, ataquemos Dark Espera por mi Vale Odin... Odin... Digo, Aves tiró... Raventización, eh Ha tirado ya Vamos, mierda, niño Vino aquí, vips, vips ¿Vale? Chicos, ayuda, por favor Vale, me voy, me voy, me voy Aves ha tirado la ulti, aviso Joder, qué foco me hace de mi persona, ¿no? Corre Nin... Vale, bien, estamos a salvo Mete de ahí... No, 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 no taques, no taques Uy, suy, 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 suy... Viva, cabrón No tengo maná, eh, no tengo maná, no tengo maná ¿Aguien tiene alguna de mi maná? Minidades Minidades Ulti retan a 2, nuestro ¡Me dais un poco! ¡Un enemigo ha sido ayudada! ¡Vale, bueno ¡Dime! ¡Necesito meditación! ¡Yo también! Vale, ok... ¡Tengo ulti eh! ¡Yo no! ¡Sal de aquí! ¡Valiente! ¡¿Aparece?! ¡Apacate al titan! Mira, voy a tirar la bola, muy buena tío, muy buena partida, buenísima tío Sí, no está mal